Pasados ya 30 minutos se dio a conocer la autopsia de la pequeña Francesca, esta niña de 12 años que vino de Mendoza en un contingente educativo y que lamentablemente falleció en Malagueño, estaban aquí en el complejo acuático Cocohuana. Bueno, los resultados de la autopsia, está en Canal C ya toda la información de esta egresada, dice y confirma en este sentido que murió por un infarto masivo descartando el ahogamiento. La joven oriunda de Mendoza sufrió el infarto tras caer de un tobogán en el parque acuático Mundo Cocohuana. Los resultados de la necropsia indican que no había agua en sus pulmones ni golpes en su cuerpo, confirmando que la causa del deceso no fue un accidente acuático. La investigación sigue en curso y sus compañeros regresaron a Mendoza bajo un protocolo especial de contención, realmente un hecho trágico para sus compañeros, para esta familia que ha perdido a su pequeña y que de pronto, digo, uno como padre los acompaña a un viaje egresado que es realmente una celebración y pasar lo que pasó y sin tener tantas explicaciones. Bueno, ya en esta primera instancia una autopsia que revela esto, pero independientemente a esta situación, hace menos de dos semanas nosotros reportábamos el otro caso de la jovencita de Misiones en donde comenzó con un dolor de panza en Villa Carlos Paz, se habló de Influenza B, llegó ya en las últimas consecuencias en donde no pudo hablar con su madre, solamente desde la terminal la trasladaron en ambulancia y finalmente falleció allí en Posadas. Vamos a tomar contacto con Guillermo Pacharoni, quien es presidente de la Fundación Visión Cero, para que nos pueda ayudar a entender si nosotros como padres, la ciudadanía en sí, puede tomar en este sentido más detalles, más cuidados o qué tener en cuenta cuando uno viaja en un contingente de egresados, ¿no? ¿Qué tenemos que decirle a nuestros hijos? Digo, son muchas las preguntas. Guillermo, gracias por atendernos. Alejandra es mi nombre, gracias por estar allí desde Canal C. Buenos días. Hola Ale, ¿cómo te va? Buen día, un saludo para toda la audiencia y qué bueno que podamos estar desde las tragedias repensando términos de prevención, de cómo que estas tragedias que tanto nos duelen nos inviten a pensar en términos de prevención, de cómo hacer o cómo poder incorporar nuevas conductas y nuevos hábitos en términos preventivos para que esa triste muerte no quede en vano y nos ayude a ver de qué forma podemos mejorar algunas cuestiones. Estábamos viendo la autopsia. Bueno, un infarto masivo no es algo muy fácil de prevenir, por lo menos desde la cuestión médica ni siquiera es tan sencillo de poder descifrarlo. Pero sí hay muchos elementos a tener en cuenta. En primera medida contarles a la sociedad, a los padres, de qué se mueren los chicos cuando hay un viaje de egresados. O sea, ¿cuál es el riesgo que tienen al que están expuestos? Y te diría que hay dos o tres riesgos esenciales, pero hay uno que es el riesgo invisible. Gran parte de los fallecidos en hechos viales son jóvenes y son en viajes de egresados. Entonces, es situación que no tenemos conciencia porque la cultura en un viaje de egresados y en un colectivo es que todos los chicos van desatados, van sueltos. Entonces, digo, con un pequeño cambio cultural que es hacer gran incidencia desde los colegios, desde la familia, desde la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, desde las propias empresas, concientizar la importancia y la necesidad de incorporar el hábito de utilización del cinturón de seguridad cuando viajamos en un viaje de egresados. Porque una tragedia vial se construye en una fracción de segundos que no nos da tiempo a nada. Entonces, lo que nunca pasa es lo que termina pasando, hechos prevenibles. Y después lo otro son las cuestiones de ahogamientos. Los jóvenes, los niños que van al viaje de egresados se mueven esencialmente por hechos viales o por ahogamientos en pileta. Guillermo, ahí yo me detengo, porque hablo como madre, siempre digo, uno no puede separar el rol madre periodista. Yo pienso, un contingente, más de 40 chicos. Mi hija va a un grado donde hay casi 40 niños. Pensando que van, ¿cuántas personas deberían ir en un viaje de esto para que yo mamá sepa que va a haber un foco puesto en mi hija y en cada pequeño? Digo, porque 40 niños en una pileta, ¿cómo haces? A mí me cuesta a veces controlar entre sobrinos y familia. Imaginate un contingente. Te respondo también como padre de adolescentes y de niños. En primer lugar, recomendar por qué venimos planteando la necesidad de que un médico acompañe a los contingentes, sea un papá o sea un médico externo que vaya, que esté presente en el colectivo, porque hay pequeñas situaciones que pueden prevenirse con una atención temprana. Y que un médico, a ver, no da lo mismo, yo soy abogado, no da lo mismo un abogado que un médico para cuando una nena me dice que le duele la panza. Necesitamos que un médico esté presente en cada colectivo para poder asistir. Y después necesitamos el acompañamiento de los padres y en este sentido también repensar. A veces como padres nos ponemos muy histéricos en estupideces y no en factores de riesgo objetivos. Si le van a dar de comer milanesa o pollo, bueno, no están ahí los riesgos. Si con la papa frita le van a dar comprada, bueno, ahí no está el problema. El problema está que el padre referente que acompaña, que se sugiere que cada 10 niños haya un padre, un adulto que esté encargado. O sea, cada 10 niños, como máximo, una persona puede llegar a manejar 10. Pero necesitamos crear protocolos de actuación. Es decir, este papá va a tener 10 niños asignados, tipo patrulla, no patrulla, para estar viendo, van a ver... Bueno, todas estas cuestiones, pensarlas en términos de prevención. Vuelvo a decirte. Sí, me interesa mucho esto que estás proponiendo. Un protocolo para viajes. Pienso en este sentido. Un médico que acompañe, que sería fabuloso, independientemente del costo, es la seguridad de nuestros hijos. Y creo que eso no se cuestiona. Y si no, que no vaya. Porque si no están garantizados los cuidados, creo que ahí es el punto también. Esto ustedes ya lo han presentado. Se está trabajando en el Congreso de la Nación. Quiero saber eso porque, bueno, los tiempos en televisión son tiranos. Pero, por favor. Es mucho. Es mucho las propuestas que hay en relación a esto. Es mucho que también invitamos a repensar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque por ahí se nos ocurre hasta términos de comunicación. Siempre hay un papá referente que comunica de forma oficial. Un maestro que está encargado de comunicar. También es que vos lo dijiste muy bien. Me pongo en el lugar de los padres. Los padres, cuando su hijo se va, quieren información fehaciente de lo que está sucediendo en el momento. Que no se la puedo pedir a mi hijo. Si no, bueno. Hay un montón de cuestiones para repensar la materia de prevención. De prevenir las situaciones graves. No las, vuelvo a decir, no las estupideces que le pasen a un chico. Porque está muy bien que a un chico le pasen determinadas cuestiones en un viaje degresado. Pero como adultos tenemos que reflexionar en términos de riesgo de mortalidad. Es decir, ¿qué riesgo de mortalidad tiene nuestro hijo? Vuelvo a decir, pongo el foco en el traslado en un colectivo. Porque la gran parte de los colectivos que circulan en la Argentina no tienen cinturones de seguridad habilitados para tal fin. Claro. Uno como padre allí, si el colectivo, la empresa que contrato no me lo garantiza, bueno, yo soy el adulto y yo tengo que cuidar a esa criatura. Vamos a seguir este tema. Te comprometo a venir al canal porque me interesa muchísimo y esto hay que hacerlo llegar a que simplemente como protocolo y como ley, ¿no? Como exigencia al menos. O si no lo convierten como ley, que la ciudadanía entienda la situación de poder evitar un accidente cuando se trata de estos viajes. Guillermo, gracias por este primer vínculo, este primer contacto con nuestro noticiero. Y vamos a seguir conversando. Por favor, un gusto. Quedamos a disposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!